No podemos caminar Con hambre bajo el sol Canto siempre el mismo mar Tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará la luz Nos guía la verdad No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor que nos llama a la conversión Este con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos Queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Abramos el corazón a la presencia salvadora del Señor Hemos iniciado el miércoles pasado Con el signo de la ceniza En nuestras cabezas Este tiempo santo de la cuaresma Vamos con Jesús hacia Jerusalén Para entregar la vida Para que donándola Podamos celebrar la Pascua Con un corazón festivo Somos invitados en este tiempo de cuaresma A una renovación profunda de la mente y el corazón Para que cambie la vida De eso nos hablarán las lecturas De este primer domingo De este tiempo de gracia y salvación Yo los invito para que nos dispongamos Para que avancemos en el itinerario cuaresmal Para que nos dejemos iluminar Por la luz de Cristo resucitado Para que acatemos y acujamos el llamado Que nos hace Dios a la conversión Oramos en acción de gracias Por la vida de Carmen Emilia Montoya Agudelo En su cumpleaños Unidos a la familia López Gómez En acción de gracias por la vida de Juan Carlos Villa Jaramillo También en su cumpleaños Unidos a su familia Por la resurrección a la vida eterna De Gilma Barrera de Tabárez Unidos a sus hijos y nietos Y de Jael Estrada García En su aniversario número 12 de Pascua Nos unimos a su familia Dispongámonos entonces para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Con humildad nos reconocemos Pecadores Necesitados de la gracia de Dios Para iniciar una vida nueva Le pedimos al Señor perdón Porque hemos tomado otros caminos Y hemos hecho otras opciones Que no son su proyecto de salvación Que Él con su gracia y con su luz Nos reconcilie Y nos regale la paz Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Señor, 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 ten piedad De nosotros ten piedad Oremos Al celebrar un año más la Santa Cuaresma Concédenos Dios misericordioso avanzar En la inteligencia del misterio de Cristo Y vivirlo en su plenitud Por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Quien bebe y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos Yo establezco mi alianza con ustedes y con vuestros descendientes Con todos los animales que os acompañan Aves, ganados y fieras Con todos los que salieron del arca Y ahora viven en la tierra Establezco pues mi alianza con ustedes El diluvio no volverá a destruir criatura alguna Ni habrá otro diluvio que debaste la tierra Y Dios añadió Esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes Y con todo lo que vive con ustedes Para todas las generaciones Pondré mi arco en el cielo Como señal de mi alianza con la tierra Cuando traiga nubes sobre la tierra Aparecerá en las nubes el arco Y recordaré mi alianza con ustedes Y con todos los animales Y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes Palabra de Dios Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Señor enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mi con misericordia Por tu bondad Señor Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre Por los pecados El justo por los injustos Para conducirlos a Dios Muerto en la carne pero vivificado en el espíritu En el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión A los desobedientes en otro tiempo Cuando la paciencia de Dios aguardaba En los días de Noé A que se construyera el arca Para que unos pocos Es decir, ocho personas Se salvaran por medio del agua Aquello era también un símbolo del bautismo Que actualmente los está salvando Que no es purificación de una mancha física Sino petición a Dios De una buena conciencia Por la resurrección de Jesucristo El cual fue al cielo Está sentado a la derecha de Dios Y tiene a su disposición Ángeles, potestades y poderes Palabra de Dios Te la vamos a seguir La voz del Señor Resuena poderosa Majestuosa es la voz del Señor La voz del Señor Resuena poderosa Majestuosa es la voz del Señor No solo de pan No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que salga de la boca de Dios La voz del Señor Resuena poderosa Majestuosa es la voz del Señor Majestuosa es la voz del Señor Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo con alegría La buena noticia de Jesucristo Según San Marcos En aquel tiempo El Espíritu Empujó a Jesús Al desierto Se quedó en el desierto Cuarenta días Siendo tentado Por Satanás Vivía con las fieras Y los ángeles Le servían Después de que Juan Fue entregado Jesús se marchó A Galilea A proclamar El Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo Y está cerca El reino de Dios Conviértanse Y crean En el Evangelio Palabra del Señor El primer domingo De cuaresma Siempre tenemos La oportunidad De meditar El conocido Episodio De las tentaciones De Jesús En el desierto Si tuviéramos La oportunidad De dialogar Un poco Estoy seguro Que todos Serían capaces De repetir De memoria Cada una De las tentaciones Que nos narran Sobre todo Los Evangelios De Mateo Y de Lucas Tres tentaciones Claramente Descritas Con un genio Narrativo Con las particularidades De estos dos Evangelistas Pero cuando Nos acercamos A la versión De San Marcos Caemos en la cuenta De que Ha sido muy escueta La descripción Que el evangelista No ha querido Profundizar En las tentaciones Ni siquiera Nos ha dicho Que fueran tres O que ocurrieran En el desierto O en el pináculo Del templo O en un lugar Elevado Como lo dicen Mateo Y Lucas Simplemente Nos ha dicho Y suficiente Con esto Que Jesús En el desierto Fue tentado Por Satanás Por eso es que La liturgia De la iglesia Llama a este domingo El domingo De las tentaciones Yo quisiera Ayudarles Con la fuerza De la palabra A entender De que se ha tratado Porque San Agustín Tiene una frase Muy linda Que nos puede Iluminar Dice Jesús Ha sido Tentado Y en el Hemos sido Tentados Todos Pero Jesús Ha salido Victorioso Y ha vencido Nosotros Con el También Hemos Vencido Vamos a tratar De entrar En los detalles Lo primero Que nos dice Marcos Es que El Espíritu De Dios Empujo A Jesús Al desierto Cuando uno Lee el Evangelio No solamente El trocito De la liturgia Se da cuenta Que el episodio Inmediatamente Anterior Es la escena Del bautismo Marcos Nos ha dicho Que sobre Jesús Como una paloma Que desciende Suavemente Ha bajado El Espíritu Santo La representación De la paloma Que a mi no me gusta Mucho Para el Espíritu Habla simbólicamente De muchas cosas Según la Sagrada Escritura Pero hay un pequeño Detalle Que a veces Pasa desapercibido Y es que Las palomas Solamente Tienen un nido En la vida Si uno Les desbarata El nido O por algún Motivo Se les daña Ellas Hacen otro Pero la paloma Solo tiene un nido Es fiel A ese nido Y así Pudiéramos decir Que Jesús De Nazaret Es el nido Del Espíritu Es el lugar Donde habita El Espíritu A Jesús Lo llena Lo vivifica Lo anima Lo motiva Lo empuja El Espíritu Es un verbo Muy sugerente Lo empuja El Espíritu Como a nosotros Nos empujan Nuestras motivaciones En la vida Es Dios mismo Quien invade a Jesús Quien satura a Jesús Quien lleva a Jesús A vivir su vida Cada uno tendría Que preguntarse En primer lugar Que lo mueve A todos nos mueve Algo o alguien Y no siempre Nos mueven Para cosas buenas A veces Lo que nos empuja Nos tira Al abismo A veces Las motivaciones Los intereses Nos van llevando Por caminos Desorientados Confundidos Y terminamos Estrellados Contra la misma existencia Pero el texto Deja claro Que a Jesús Lo empuja El Espíritu De Dios Luego dice Que lo empuja Al desierto El desierto También tiene Grandes Remembranzas Bíblicas El desierto Es el lugar De lo esencial El desierto Es la experiencia De lo fundamental Al desierto No se pueden llevar Cosas superfluas Todas son inútiles Un desierto Es un lugar Árido Inóspito Agresivo Es un lugar De muerte Es un lugar Donde el agua Escasea Donde el calor Es infernal En el día Donde el frío Es de hielo En la noche Es un lugar Donde hay poca comida Es un lugar De fieras salvajes Y venenosas Por eso El desierto Ayuda A descubrir Donde está Lo esencial Para poder liberar El equipaje De la vida De tantas cosas Que son inútiles Que no valen la pena De tantas naderías Cuanto Venimos diciendo Hace tiempo Sobre todo Con esta experiencia Dura de la pandemia Que ahorita miramos Con esperanza Por las vacunas Pero que tal vez No terminará Muy rápido Y nos tenemos Que seguir cuidando Que hemos aprendido A vivir Desde lo esencial Al menos Eso lo decimos No sé Que tanto Lo estemos viviendo Y muchos Hemos entrado En un desierto En estos tiempos Porque muchos Hemos perdido Algunos La salud Otros A sus seres queridos Otros Su empleo Sus labores Otros Han perdido Oportunidades Otros Han perdido La esperanza La confianza Están desanimados Desconsolados Deprimidos Aburridos Pero cuando uno Aprende a descubrir La belleza Del desierto Y todo lo que El desierto Tiene para aportarnos Hay grandes lecciones Como se libera El corazón De todo lo que Estorba Para poder Avanzar Libremente Con alegría Porque tenemos Una meta Porque no vamos A la deriva Como un barco En alta mar A punto de naufragar Azotado por el viento Y por la lluvia Nosotros tenemos Una dirección La dirección De Jesús Es hacia el Padre La nuestra También Es hacia el Por eso No tememos El desierto Al contrario Aprovechamos El desierto Como experiencia De lo esencial Y dice Marcos Que Jesús Permanece En el desierto Cuarenta días Siendo tentado Por Satanás El número Cuarenta Significa El tiempo Suficiente Para que ocurra Una transformación Estos cuarenta días No se toman Literalmente No es el número Que viene después Del treinta y nueve O antes Del cuarenta y uno Es algo mucho Más profundo Es el símbolo De la vida Toda de Jesús Y miren como aparece El contraste Jesús va haciendo Un combate Entre lo que El espíritu Le suscita Porque lo empuja Y la tentación De no hacer Lo que Dios quiere La figura de Satanás Como adversario Como obstáculo No es una figura Negativa o mala Simplemente Es todo lo que Me impida a mi Vivir Lo que Dios me propone Y hay una cantidad De cosas en la vida Que son buenas Pero que no son Lo de Dios Y discernir Entre lo bueno Y lo mejor Es de sabios Y no siempre es fácil Y eso solamente Se logra Si somos Empujados Por el espíritu Como lo dicen De Jesús Por eso Valdría la pena También nosotros Entender nuestros Cuarenta días Que pueden durar Cincuenta años Sesenta años Ochenta años O hasta menos Esta semana Amaneció muerto Un seminarista De veintiocho años Ahí en el seminario Joven De un infarto Fulminante La arquidiócesis Está en un momento De choque Por esta experiencia Como la vida Es de frágil De fugaz De rápida Como nos acostamos Y no sabemos Y nos vamos a levantar A ese muchacho Sus cuarenta días Le duraron Veintiocho años A otros Les puede durar Noventa Hasta cien Estos días Aparecía en la televisión Una religiosa De ciento diecisiete años Que incluso Superó el COVID Sus cuarenta días Fueron Ciento diecisiete años Pero como no sabemos Cuanto durarán Nuestros cuarenta días Hay que vivirlos Intensamente Hay que vivirlos Empujados Guiados Motivados Animados Por el Espíritu Sorteando Las tentaciones Las posibilidades De errar el camino Las posibilidades De tomar decisiones Equivocadas Que se vengan Contra nosotros Las posibilidades De arruinar la vida En proyectos De infelicidad A veces Nosotros Tan tercos Tan testarudos Tan endurecidos Desde dentro En el corazón Por eso Aprendemos de Jesús Y en este tiempo De la cuaresma Le pedimos Que camine con nosotros Que nos enseñe A atravesar El desierto De la vida Con alegría Con fuerza Con esperanza Este no es un tiempo Lúgubre o triste Este no es un tiempo Para mortificaciones Como dicen algunos Es un tiempo Para vivificaciones El Señor Nos quiere vivos Saludables Alegres Festivos Es que lo que vamos A celebrar Es la Pascua El corazón De la vida De Cristo Y de la vida De los discípulos De Cristo Por eso no hay lugar Para la tristeza O la melancolía Para agachar La cabeza Con pesar Sino para levantarla Con ilusión Porque seremos Renovados Porque Dios Está haciendo Una obra grande Porque nos habita Y nos empuja El Espíritu Del Señor Y así como Jesús Vence En fidelidad Nosotros también Somos capaces Avancemos En la cuarisma Nos aguarda La Pascua Llenemos el corazón De profundo gozo Convirtámonos Como decía Jesús Y creamos En el Evangelio Así sea Vamos en este domingo A hacer la profesión De nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Sube a los ciegos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Presentémosle al Padre Nuestras intenciones Llenos de confianza Le presentamos A la Iglesia De Dios Para que viva Este tiempo Santo De la cuaresma Como una oportunidad De gracia Para la reconciliación Y la renovación Para volver al Señor Con todo el corazón Le presentamos Al Señor Los gobernantes De las naciones Quienes dirigen Los pueblos Para que podamos Encontrar Caminos de paz Y de justicia Para todos Le presentamos En estos días El personal médico Y sanitario Para que todo Este proyecto De la vacunación Sea exitoso Y llegue a todos Para que podamos Superar cuanto antes La pandemia Y sus estragos Para que podamos Recuperar La alegría El bienestar Y la salud Cada uno En silencio En su corazón Presente sus intenciones Personales Y familiares Acoge Padre bueno La plegaria De tus hijos La ponemos En tu corazón Por medio De Cristo vencedor Quien vive Y reina Por los siglos De los siglos Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Para ser mi manjar La vida En la cima El triga El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo El camino El remar Ruta Pascual Dios Me guía Al caminar Oremos para que Esta Eucaristía Que estamos celebrando Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que nuestra vida Sea conforme Con las ofrendas Que te presentamos Y que inauguran El camino Hacia la Pascua Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Misericordioso Y eterno Por Cristo Señor Señor Nuestro El cual Al abstenerse Durante 40 días De tomar Alimento Inauguró La práctica De nuestra Penitencia Cuaresmal Y al rechazar Las tentaciones Del maligno Nos enseñó A sofocar La fuerza Del pecado De tal modo Que celebrando Con sinceridad El misterio De la Pascua Podamos pasar Un día A la Pascua Que no acaba Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 El Señor El cielo O salva O salva O salva O salva Cantemos A Dios Bendito Bendito Es Cristo El que viene En el nombre Del Señor O salva O salva O salva O salva Los ángeles Cantan O salva O salva O salva O salva O salva Cantemos A Dios Santo Eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Tu Hijo Amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada En conmemoración Cristo se entregó Por tu cruz Y resurrección Nos has salvado Señor Así Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De estas familias Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo Te presentamos Señor La vida De Carmen Emilia Y Juan Carlos Villa También a nuestros Hermanos difuntos Gilma y Jael Recibelos en tu regno Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Por Cristo Señor Nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Dejándonos Renovar Por el amor De Dios En este tiempo De la cuaresma Sintiéndonos Felices De ser hijos Confiadamente Te decimos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Padre nuestro Padre Padre Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos ofende No nos debes Cabe la tentación Y líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz Y nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Ahora concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Señor Jesucristo Córdeno de Dios Córdeno de Dios Córdeno de Dios Cordero de Dios Córdeno de Dios Córdeno de Dios Córdeno de Dios Con que quitas El pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo En medio En medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De quien Entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para saber Muchas gracias Amén 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 Aquí estoy Señor viéndote me enamores llévame al desierto hablare a mi corazón renuncia mi nombre Señor aquí esto se me pidiendo te me enamores llévame al desierto hablare a mi corazón pronuncia mi nombre Señor hablare a mi corazón hablare amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas cuánto esperas de mi háblame Señor enamorame de ti háblame amado mío quiero quiero escuchar cuáles son cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí háblame Señor enamorame de ti bendó bendó Oremos Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te pedimos Dios nuestro que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca, por Jesucristo nuestro Señor. Avancemos en el camino hacia la Pascua, subamos con Jesús a Jerusalén, aprendamos de Él a entregar la vida para encontrarla. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden estar en paz. Madre mía, estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, eternos hulgores, manodo de flores, de aroma inmortal.